Vaya, rescataste, rescate de consola, bien. Tenemos varios logros de estilo. A ver... Vamos a intentar darle ahí. Vamos a darle aquí. Igual aquí abajo. Vamos para aquí arriba. Manos derecho. Bien. No, si, si se está viendo bien en el stream esto. Pero igual vamos bastante bien. Esto está difícil. ¡Lol! Desde el primero, en serio. Venga. Súper rápido. ¿Y este qué onda? Venga. Lista. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. ¡Lol! Me dio esa madre. Es en serio. Venga, en chingan. Es como todavía más rápido ahora. Bien. Bien, 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 bien. No, what? Me tardo demasiado. ¿Dónde es esto? No, no me responden bien las teclas. Uy, casi no alcanzo. Buenas. Bien. Uff. No. Creo que tengo que hacer demasiado rápido esto. Ok. Ok. Ah, este es el difícil. Ahí viene el difícil. Ahí viene el difícil. Ok. Uff. What? No, no alcancé. What? Otra vez. Otra vez. Venga. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Bien. Mente es derecho, vale. Puedo ahorrar este tiempo. Super easy. 5 de 5. No. Porque hace lo rápido. No. 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 No, no. No. No, no. No. Uh, vamos a ahorrarnos tiempo en eso, se puede. Se puede. No, la cagué. No, es que no lo alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. La siguiente es derecho, ¿vale? Es más fácil. Super easy. Ahí está. La siguiente era... Vamos a tener que hacer esto, sí. Bastante, bastante difícil, pero lo hicimos. Bastante, bastante difícil, loco. La próxima carrera, venga. Ok. Ok. Ahí está. Easy. Vamos. 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 Bien. Quiero ver si esto funciona o no. Pensé que iba a funcionar con el espacio, pero en realidad no. 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 La cae. La cae. La cae ahí. Me estoy yendo demasiado rápido. Estoy intentando hacer las cosas demasiado rápido. Y es que esta cosa medio se traba. No sé si se va bien en la pantalla. Ahí está. Viene el difícil. Ok. No tanto. Esos no se movieron. Este es el difícil. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo pasamos. Estaste de consola. Siguiente. Ahí está. Acabando, veo Ahí está Ahí Ahí Bien, 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 bien Ahí está Se le viene What? No alcancé, en serio Bien Bien, 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 bien No No, le pegué Antes, es que esta cosa medio se traba Obviamente es porque Estoy estremeando Me está codificando todo ese pedo No No lo alcanzo a captar esta cosa Bien, 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 bien Bien Y este no lo entiendo muy bien Venga, no te travesco, o sea No, le pegué a esa madre Por ahí rápido Vamos a hacer esto un poco más rápido La verdad Y si me voy directamente para abajo No se puede Ahí está Este es el que no podemos pasar Otro de 5 No veo a ese wey Ah, quítate rápido No No Esas cosas son muy lentas Joder Y el juego también Vámonos 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 What? Bien Bien, 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 bien No Ah, le di esa madre, güey Uhhh Trabajos Digo en el mouse No sé exactamente si es donde punto Ah, sí, sí What? No, es más fácil con el teclado que con el mouse Igual es más fácil con el mando Pero ahorita no tengo Oh, le puedo dar el lente Eso no lo hice a pie What? Se fue de filo a esta madre Y salió bien No, por abajo Ahí No, en serio le dio esa madre What the fuck What the fuck? Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Ahí está Brote bien No ¿Por qué le das a madre? What the fuck? Se supone que está alineando esta cosa bien Oh Ahí está Venga, acomodate Ahí está Ahora sí queda de ahí arriba Después hacia abajo ¿Qué es esto? Ah, lánzate bien No, por qué le das a esa cosa ¿Qué onda David? Bienvenido al stream ¿Cómo andas, carnal? Me dificulta un poco leer el chat, ¿vale? Porque está encima Está debajo del juego Pero Si te puedo leer Un poco ¿Qué onda? Ahí está David Gamer, ven en el stream Ahí No, me fui Me fui de largo No 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 Me estoy cargando Me estoy cargando muchísimo No Ahí está Uy, pensé que no lo pasaba What the fuck En realidad pensé que no lo pasaba No 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 Bien Bien, 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 bien A ver A ver No Ahí a esa madre, güey Y yo soy el único del directo Otrean Como le diga Un pitch Tream ¿Qué es un Tream? Ah, un stream Sí, eres el único que anda por aquí Acabo de empezar hace poquito Igual no hay mucha gente que vea Este tipo de juegos Ah, me fui de filo otra vez No, ¿por qué se va doble? Ah, ¿por qué se va doble? No agarra al otro Por no, señor Roswell Ahí está Un rato más Voy a cambiar a Minecraft Así que Tranquilo Toma, me dio un solo golpe Toma, me dio un solo golpe Pinche tiempo Vámonos Primero Sí A ver, venga No sé exactamente Ah, tirar esto Ok Vámonos Ese no me salió bien Ese me salió muy bien A la primera Ese me salió muy bien A la primera Ahí está Está bastante ambicioso Este juego Vamos a seguirle Vamos a seguirle La verdad me estoy enviciando Muchísimo con esta cosa Venga Y esta cosa Puedo disparar What the fuck Ok Me tengo que lanzar De esta cosa Gire Ahí Bien Eso no lo sabía ¿De qué trata? Pues conseguir el punto Nomás llegar a A la ruta que te piden No, memory Es un juego que me regalaron Vale Los de la partner Para jugarlo en stream El chiste es llegar como A donde están los otros cubitos Ah, me fui wey Es que está muy difícil esa madre Venga Ahí está Súper difícil ¿De cuánto cuesta Wesgrotis? No, no sé cuánto cuesta Está en steam ¿Quieres tú ir a checarlo? What? Me pide a filo No sé cuánto cuesta En steam La verdad Nunca me fijo En los precios De lo que me regalan Súper difícil Este nivel What the fuck No ¿Por qué no salió? What the fuck No Sería esa madre Cuatro Cuatro Ahí está Ahí está Esta es la difícil Bien Uff Lo pasé bien Lo pasé bien Cuatro de cinco No Es que no sé Si esas cosas Vamos a calar Si esas cosas Explotan ¿O no? Le tengo Tengo esa La serie ¿Esta cosa explota? Uy, pero me lleva No, esta cosa no explota Pero hacia donde se mueve Es lo malo Oh, eso no lo sabía yo ¿Qué onda? LKs Bienvenido al stream No, me Uy Ok, pensé que él le iba a cagar Pero en realidad Me fui bien Lista Super Ahora este está difícil No Le di a esta madre Es que está difícil Apuntar esta madre Está muy difícil De apuntar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está What? ¿Por qué no la agarró? What the fuck Creo que si Le doy doble Esta cosa es como Con más potencia Le tengo What? ¿Por qué no la agarra? What the fuck Danzate What the fuck Hay un pequeño error En el juego Como ese ¿Por qué no se agarra De la barrita? What the fuck Mira No se agarra De la barra esa No se porque No se es porque No se porque A lo mejor Le tengo que apuntar Eso cosa Eeeh Vamos a intentar apuntar más con las teclas Creo por eso explotamos What, ¿por qué se va de lado? ¿Por qué coño se va de lado? What the fuck Dispara, dispara What the fuck Súper raro esta cosa No sé si sean bugs o algo Es que mira, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué se va de lado? What, ¿qué rayos se va de lado? Ese ojo tiene Conjuntivitis, ¿cuál ojo? Ah, los ojitos estos Las cositas con pinchos, ok Es que no sé por qué apuntas allá No, no apuntas allá What the fuck Ah, ¿qué rayos? No entiendo por qué rayos apunta Ah, las cositas No sé por qué O sea, no Es como que no What the fuck No, ya me fui de lado El juego se ha buggeado Oh, sí, creo que se buggeó o algo O sea, la estaban fallando un chingo O sea, la estaban fallando un chingo Joder What, es que viene hasta donde Me manda hasta la chingada No entiendo O sea, ignora las barritas Esas de donde me tengo que agarrar Está No Ah Qué fe, ignora las barritas No sé por qué Ok, eso le hice bien Me pide un tiro No, dale para abajo Oh, ey Máltase Aquí hay una turbo Bienvenido al stream Ah Ya me desesperé con esto Ah, es que tiene Un 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 Lambor No lo controlo Ahí choca ¿Un Lambor? ¿Qué es un Lambor? No sé qué es un Lambor Ahí está No sé qué es un Lambor Carna No, dispárate What? Esa cosa me regreso What the fuck Un Lamborghini Ah Típico Lamborghini No Esta vez no la tiene Bastante difícil Este pinche Bastante Bastante difícil Esta chingadora Kingadora Kingadora No, ¿A dónde va? What the fuck What the fuck No, otra vez le di esa madre A ver Está Súper Difícil Este pinche Nivel Te digo Ferrari Ahora ya no Slumbo Te digo Ferrari Ahora ya no Slumbo Eh Ah Está Muy cabrón Ese nivel Ah La chingada A ver Estamos en este nivel ¿No? En el 5 Nosotros Ya me revolví What? ¿Por qué? Ahí está No, ¿Por qué lo lanzas hasta allá? What the fuck Maldito juego mal hecho Maldito juego mal hecho Lo siento para el que me lo regaló Pero es un juego muy mal hecho Ahí está Ahí está Ahí está No No Oh, man, man.